No te imaginas de ojos claritos, yo de ti me enamoro Tu mirada, tu sonrisa, es lo que hoy me atrapa el rango Siempre te veo cada mañana, cuando vas a sonriendo Con los besos de tus labios, en tu boca estoy volviendo No, no pido nada más, de tenerte aquí, para yo ser feliz No, no pido nada más, de tenerte aquí, para yo ser feliz Bríndete a la imaginidad, ven lo que hice tu belleza Cuando yo miro tus ojos, siempre linda mi tristeza No, no pido nada más, de tenerte aquí, para yo ser feliz Cuando yo miro tus ojos, siempre linda mi tristeza No, no pido nada más, de tenerte aquí, para yo ser feliz No, no pido nada más, de tenerte aquí, para yo ser feliz ¡Claro que sí!